Música Música Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes De por ti y tú por mí, de por ti y tú por mí De por ti y tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, quién lo diría Quieres conmicar mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que yo acá no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti Por mí, por ti, por mí, por ti, por mí La Rosalía, mira, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría Por ti, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría Sean bienvenidos al Miss Sim Argentina 2019 Desde la hermosa Bariloche Esta noche, desde el estadio, Pedro Estremador Conoceremos a la más bella de la nación argentina Así es Mónica, 25 chicas competirán Por ser la vencedora, de esta séptima edición Del Miss Sim Argentina Pero por ahora, solo 15 chicas Seguirán en competencia, por lo que Conozcámoslas Y la primera en pasar en topes, la pampa La segunda en nuestro topes, San Juan Seguimos con Misiones Seguimos con Misiones Un paso al frente, Río Negro Vos estás entre las elegidas Salta Continuamos con Córdoba Cruzamos el Ecuador con Jujuy Seguimos con Santa Cruz Podés estar tranquila, porque estás en el top Catamarca Adelante, Comunidad Internacional Argentina Otra chica más, y sos vos, Neuquén Si, estás en el top, Formosa Dos puestos más, y uno es para Mendoza Y finalmente, entra en el top 15, Santa Fe Y bien, estas nuestras 15 elegidas No se vaya, porque a continuación Tendremos, la competencia en traje de baño Tendremos, la competencia en traje de baño Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No se vayan volvemos con el top 5 Gracias. 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 Ya estamos de vuelta en el Miss Sim Argentina 2019. Nuestras chicas han desfilado luciendo sus trajes de noche y ya nuestro jurado ha decidido quiénes serán nuestras cinco finalistas. La primera en pasar al top 5, Sobos, Mendoza. Gracias. Seguimos con Chubut. Vos sos una de nuestras finalistas Neuquén. 2 puestos. Y uno para Córdoba, y finalmente entran el top 5, Los Ángeles de la Santa Ana. Y bien, Mendoza, Chubut, Neuquén, Córdoba y Salta, son nuestras 5 finalistas. No se vayan, volvemos con la coronación de nuestra nueva amísima Argentina. Y bien, Mendoza, Chubut, Neuquén, Córdoba y Salta, son nuestras 5 finalistas. Pues bien, el año pasado mi sueño se cumplió, y he vivido un gran año maravilloso, que nunca olvidaré. Ahora empieza otra etapa importante, representar a mi país, mi amada Argentina, en el mismo universo 2019. Pero dejo aquí mi corona amada, corona nacional que hará cumplir el sueño de otra bella Argentina. Todo mi agradecimiento a la organización, a mis seres queridos, a mi querida casa, Jujuy, y a todos los que me apoyaron, siempre vuestra, o quiere, Gisela Sanz. Muchísimas gracias Gisela. Toda la organización estará contigo en tu viaje a Chipre, para conquistar la corona universal. Ahora toca conocer quién será tu sucesora. Pero antes de conocerla, conozcamos, quién ha llevado la difícil tarea, de tomar esta decisión. Somos nuestros jurados, Miss Sim Internacional 2018, Miss Mundo Sim 2018, y Miss Sim Universo 2018. Y ahora sí, conozcamos el resultado final. Nuestra cuarta finalista es, Neuquén. Felicitaciones, vos seréis quien nos represente en Miss Sim Brand Internacional 2020. Nuestra cuarta finalista es, Chubut. Felicitaciones, vos seréis quien nos represente en, Miss Sim Supranacional 2019. Nuestra cuarta finalista es, Mendoza. Felicitaciones, vos seréis, quien nos represente en Cancún, en el Miss Sim Internacional 2019. Y bien, Córdoba, Salta, vayan al centro del escenario. Una de ustedes está a punto de convertirse en la nueva Miss Sim Argentina, pero, si por alguna razón, la ganadora no cumpliera sus obligaciones, la primera finalista obtendría el título. Y bien, dicho esto, Miss Sim Argentina 2019 es... Salta. Felicitaciones, Antonella Perucci, vos sos la nueva Miss Sim Argentina. Y también, felicitaciones, para Adriana Domínguez, nuestra representante en Miss Mundo Sim 2020. Aquí termina el Miss Sim Argentina 2019, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el año que viene. Chao.